¿Qué es el evento que es tan tradicional? Justamente este evento que es tan tradicional, reviste su importancia en darle la participación a los jóvenes y ver como los jóvenes construyen valores, como la solidaridad, la cooperación para poder construir estos carros y obviamente el entusiasmo que le ponen y las ganas es realmente hermoso. Es muy importante recordar que ellos saben expresar lo que sienten en una forma clara y en un evento popular mucho más. Además, como siempre, la gente acompañando, fiesta, música, una fiesta popular que ya forma parte de la tradición de San Rafael. Sí, aunque el clima no acompaña, la gente sí nos acompaña, así que agradecer a la gente que ha participado también de este evento y felicitar a los chicos que lo hicieron porque la verdad que eran hermosos los carros, muy ocurrentes y lindos. ¡Gracias!